Muy bien, muy buenas noches amigos, les saluda su amigo Logan y bienvenidos a un capítulo más de Fahrenheit Indigo Prophecy de la PlayStation 2 Esta sería la parte 7, vamos a jugar unos cuantos minutos esto y nos habíamos quedado aquí Comencemos, ok A ver, se ve todo bien, a ver Open Broadcast Todo bien, todo bien A ver, ahí está, ahora sí Cálices y platos de oro macizo Probablemente se usaran en las ceremonias expiatorias procedentes de Campeche Muy bien, saludos a toda la gentita, a Reina, al Cero, Superbola Este fresco, una serpiente bicéfala, la misma figura que me dibujé en los antebrazos la noche del asesinato Al Kaiser, al Puma, a Xerox Estela de Piedra de Palenque Periodo postclásico Ok, vamos a comarnos acá, profesor Curiaki Iria Curiakian de Valderramas Me llamo John Cunningham, hablamos por teléfono Soy periodista y estoy recabando información para un artículo acerca de la religión maya Ah, sí, lo estaba esperando, joven ¿Para qué publicación me dijo que escribía? Eh, autónomo En realidad soy periodista autónomo Escribo artículos y los vendo a quien quiera publicarlos Es curioso, pero su cara me resulta familiar ¿No nos conocemos? Sí, me lo dicen mucho Supongo que debo de tener una de esas caras vulgares que todo el mundo ve por todas partes Muy bien, manos a la obra Saludos al amigo Reina ¿Dónde quiere empezar? ¿Me puede contar algo sobre Cuenitlan? Por supuesto Venga, les presentaré Tiene ante usted a Cuenitlan El antiguo dios maya La serpiente bicéfala Una cabeza B en esta realidad Y la segunda en el otro mundo Abriendo ambas bocas Los oráculos mayas Veían a través de la serpiente En el otro mundo Eh, ¿otro mundo? ¿Puede explicarme qué es el otro mundo? El mundo que está más allá El reino de los dioses y los muertos Los mayas creían que los sacrificios humanos les permitían escuchar las voces de los muertos y ver el futuro ¿Qué sabemos exactamente de estos oráculos? Oh, no, demasiado Eran muy misteriosos Hacían las veces de enlaces místicos entre los hombres y las fuerzas sobrenaturales Si podemos dar crédito a los textos antiguos Los oráculos poseían extraños poderes ¿Qué clase de poderes poseían los oráculos? Algunos paisajes mencionaban una energía vital sobrenatural Que les permitía vivir varios cientos de años Dígame, ¿cómo eran las ceremonias de los sacrificios? Venga, se lo enseñaré Esta pintura, que data del siglo I a.C., muestra una ceremonia expiatoria La agonía de la víctima duraba bastante Y la prioridad era mantener las bocas abiertas todo el tiempo que fuera posible La víctima era apuñalada tres veces Y cada herida seccionaba una arteria pulmonar que sale del corazón ¿El oráculo no apuñala a la víctima? Oh, el oráculo nunca debe mancharse con la sangre de otro Por eso escoge una especie de representante Otra persona en el gentío totalmente al azar Esa persona se convierte en el ejecutor El oráculo controla por completo al ejecutor Y lo manipula a distancia ¿Qué le ocurría al ejecutor después del sacrificio? Se volvía loco Y se suicidaba Después de cumplir su papel en el ritual Un sacrificio maya ¿Fue eso? Usted no es periodista, ¿verdad? ¿Quién es? Bueno, Cecilia La Verdad Me llamo Lucas Cain La policía me busca por un asesinato que no cometí Pero yo fui el ejecutor ¿Es usted un asesino? Soy inocente Apuñalé a alguien que jamás había visto tres veces Y seccioné sus arterias como usted ha descrito ¿Pretende decir que aún vive un oráculo maya? Pero eso es completamente imposible Los antebrazos ¿Ha visto antes este símbolo? ¡Oh! El símbolo de Cuecnilán Los ejecutores lo grababan en sus antebrazos Antes de realizar el sacrificio Así que es cierto Dios mío El códice decía la verdad ¿El códice? ¿De qué está hablando, profesor? No puede quedarse Su fotografía está en el periódico que lee el vigilante jurado Seguro que lo reconoce Salgamos de aquí y le contaré todo El profesor Ilya Kuriaki and the Valderrama Ya me di cuenta que acá había una tarjetita Espérate Vamos a fijarnos ya Acá está Un bonus Bien, bien, bien Vamos por acá Concentración y equilibrio, ¿eh? Si te gustan los juegos retro Este canal dedicado para ti Pusirme en Twitter Y darle like a la página de Facebook Que te ha dejado el video En la descripción Bien, hasta que se graba Gracias por su ayuda, profesor Ok, vaya Ya, casi concentración y equilibrio, ¿eh? Esta parte es un poquito tediosa Uy, mira Epilepsia 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 Oh, su nombre mucho Maldichero para ir por debajo del carro No No Uy, mira Un poquito Este es el único Que el Ah, bien Lo hice bien Se sufre esta parte de acá Y su nombre se tuvo Todas las elecciones Dejame 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 Que te crees Payasasas Payasasas Eh 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 No No, usted está muy alucinante Demasiado alucinante No No No, primero No, ya es muy alucinante Este patrón Muchos poderes Eso fue muy de la buena Profesor El códice Habla de la llegada De una niña Un profeta La respuesta A todos los interrogantes De la vida El oráculo Mata Para encontrar A la niña Ah 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 Como va el streaming Va bien Open Broadcaster Si Todo bien Todo bien Ok 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 Hago streaming Con el Open Broadcaster Eh bueno Muy muy buen programa Saludos al amigo Jason Jhonny Saludos al amigo Jason Jhonny Saludos al amigo Jason Jhonny Yo no. Pocos hombres logran resistirse a un oráculo. ¿Qué tienes tú de diferente? Soy peruano. Lacruma. Tienes Lacruma. Eso lo explica. ¿Cómo adquiriste un poder así? Da lo mismo. Lo que importa es que te ha llegado la hora. ¿Croma? ¿La croma? ¿Qué significa eso? La fuerza que creó el universo. El origen de todo. Proporciona poderes extraordinarios a quien la posee. ¿Qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me han elegido a mí? Por casualidad. El Ejecutor se escoge de entre la multitud. Es un gran honor que te hayan elegido para servir a Kwanitlan. Si no me digas. Basta de charla. Otros asuntos requieren mi atención. Nos volveremos a ver. En el otro mundo. Y vincinat guentáone. Concentración y equilibrio. Saludos al amigo del Kaiser Pesee. Ay, déjeme equivoque. Bien, 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 bien. Él va a correr más rápido que una pantera. No molestes. ¿Dónde está la lógica? Vamos, vamos, vamos. Bien, 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 bien. Uy, yo se me equivoco. Rapio, rapio, rapio. Se congeló. Agatha, ¿pero cómo? Préstame atención, Lucas. Los que emplean al oráculo buscan una niñita. Un alma pura que nunca se ha encarnado. Son bardo. Su llegada fue vaticinada por la profecía más antigua de la historia humana. Es la que ves en tus sueños. Debes encontrarla antes que el oráculo y ponerla a salvo. Date prisa. No tienes mucho tiempo y ya andan tras tus pasos. Creo que les meten cuchillo, ¿eh? Ya las... Oh, mañana voy a renovar esos antiguos mods. Voy a borrar todo, voy a dejar limpio y van a caer unos cuantos nomás. Unos cuantitos nomás. Tengo que informarte de que no estamos contentos. Nada contentos. Se te ha vuelto a escapar. Primero en el museo. Un grave error lo del museo. Y luego en la ola. Y lo que es peor. Te mostraste ante él. Y todo para nada. Es que... No estaba enterado de ciertos factores, mis señores. ¿Qué factores? Posee la croma. Eso es imposible. Qué idiotez. ¿Cómo va a poseer la croma? No lo sé. Pero seguro que la tiene. Por eso resistió mis ataques psíquicos y consiguió huir de la policía. Esto podría obligarnos a cambiar de plan. Es un asunto serio. Muy serio. Muy serio. Eso no es todo. Alguien ha intervenido. ¿A qué te refieres? Mientras estabas con él en la ola. Sí, mi señor. Alguien desvió mis ataques contra Kane y lo protegió. No fue uno de los nuestros. Desde luego que no. No. Creo que era otra persona. Su croma era... Distinta. ¿De otro clan? Imposible. Solo quedamos nosotros. Tenemos un rival. Que busca a la niña índigo como nosotros. No deben encontrar a la niña. Sería catastrófico. Un desastre. Kane está deshombrado. A menos que lo estén utilizando. Él es la clave. Ve a través de nuestros ojos. No debe encontrar a la niña. Tienes que encargarte de este problema. Definitivamente. Ya he tomado medidas. Me encargaré de él pronto y definitivamente. No nos falles. Puedes marcharte. No nos falles. Ok. Lo hice bien. Cargando. Está dando yo robot en Fox. Con Will Smith. Hotel de mala muerte. Hotel de mala muerte. El oráculo está en la iglesia de Marcos. No tengo tiempo que perder. Tengo que avisarle o morirá. Deberíamos esperar, Carla. Los refuerzos no tardarán en llegar. Ni hablar. Esta vez voy a cogerlo. El conserje nos juró que estaba en su habitación. Y no va a escaparse. Espero que el tipo no se equivocara cuando dijo que reconoció la fotografía de Kane de los periódicos. Parece cecato. No reconocería ni a su madre. Encontraremos la respuesta en la habitación 369. ¿Cómo era esta vaina de acá? Teléfono. Cógelo, Marcos. Cógelo. Aquí lo cojo. Hola, hijo mío. Teléfono. Enseguida estoy con usted. Tengo que coger el teléfono. Ok, acá. Voy a ver. Tengo que ver. Tenemos que sacar la... Para sacar la buena historia tenemos que... ¿Cómo se dice? Salvar a su hermano. Agarra el teléfono. La catedral de San Pablo. Bien. Marcos, está en la iglesia. No dejes que se acerque a ti. ¿Lucas? Eres tú, Lucas. ¿Qué ocurre? ¿Explicar? Veo a través de los ojos del oráculo. Vi que iba a tu iglesia. Sé que está ahí. Uy, no me la cae. Pero, ¿qué puede querer? Ah, mierda. No, no. Marcos. Marcos. Ah, no, no, no. Esta historia no. No está bien. 3, 6, 9. Aquí está. No, 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 no. Espérate. No, no, no. Tenemos que sacar la buena historia. A ver, ¿de dónde comerá? Eh, detener creo, ¿no? A ver. Salir... Éxito al cargar. Tenemos que hacerlo bien, pero tenemos que rescatar a la hermana. Ok, continuar. Cargando desde la Playstation 2. Éxito al cargar. Tenemos que sacar la buena historia, pero si no... Está loco. Payasazo. Ahora sí, ¿ah? Second chance. A ver... Ahora sí, ¿ah? Creo que es... A ver, a ver. Vamos a hacerlo bien, ¿ya? Cógelo, Marcos. Cógelo. Hola, hijo mío. Enseguida estoy con usted. Tengo que coger el teléfono. Ok, ok, ok. Muévete, muévete, muévete. La catedral de San Pablo. Marcus, está en la iglesia. No dejes que se acerque a ti. Lucas, eres tú, Lucas. ¿Qué ocurre? Eh, sin tiempo. No tengo tiempo para explicaciones, Marcus. Vamos, cierra con llave las puertas ahora mismo. Te ruego que lo hagas. Ah, venga, Lucas. ¡Hazlo de una vez! Ok, ok. Saludos al amigo Jeremiah. Espérate. Ok, ahora sí. Vale, me he encerrado. ¿Puedes explicarme qué ocurre? Llama a la policía y no salgas hasta que lleguen. Uh, bien, tenemos que rescatar al hermano. Si no, sacamos la mala historia. Ok, 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 ok. Tres, seis, nueve. Tres, seis, nueve. Aquí es. Ok. ¡Quieto todo el mundo! O ha cambiado bastante desde que se hizo la foto, o no es él. ¡Mierda! ¿Qué leches ha pasado? Tranquilícese. Creo que ha habido un pequeño malentendido. Típico. Tyler, no era esta habitación. ¿Eh? Tiene que haber otra habitación tres seis nueve en el pasillo. A ver, ¿dónde está la tres seis nueve? Acá no es. Acá tampoco. Acá tampoco. Esta es. Ok. El pájaro ha ahuecado el ala. Voy a encontrarlo, Tyler. Te lo prometo. Venga, vamos. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. Lucas, tienes que venir ahora mismo. Dicen que me matarán si no vienes. Estoy en el viejo parque de atracciones. Por favor, date prisa, Lucas. Son... Tienes que darte cuenta de que no bromeo. Por favor, no tardes. Le atraparon a Tiffany. Estos conches son máquinas. Cargando. Bien, bien, que se grave, que se grave, que se grave esta vaina. El parque de atracciones. Muy bien. Voy hacia mi muerte. Todo lo que he vivido desde el segundo en que entré en aquella cafetería me llevaba hasta este momento. Estaba cansado de luchar, de huir y esconderme todo el tiempo. De todas formas, estaba perdiendo. Solo me quedaba una cosa por hacer. Intentar salvarle la vida a Tiffany. Y después de eso, había decidido dejar de oponerme a mi destino. Ok, 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 vamos bien. Lucas, Lucas, ayúdame. A ver. Espérense un toque, Juan. Espérense un toque, Juan. Espérense un toque, Juan. Voy a ir un rato al baño, ¿ya? Espérense, voy a ir al baño. Espérense, voy a ir al baño. Espérense, voy a ir al baño. A ver... Tiffany, está en la montaña rusa. Tengo que encontrar la manera de subir. A ver... Qué raro. Me da la impresión de que he visto antes a ese tipo en algún lugar. A ver... Lucas, ¡Lucas, ayúdame! Ese tío se parecía al de donde estaba el restaurante, ¿no? ¿O qué? ¿Qué pedo es que tenía ganas de orinar? Abuelo, que el baño te acerca. ¡Lucas! ¡Lucas, ayúdame! Ya, espérate. No sé por dónde entras. Bien. Lo malo que la ICICAM no me deja ver nada. Parece que compré una mejor capturadora. Todo oscuro se ve y borroso. Ok, ok, ok. ¡Lucas! ¡Lucas, ayúdame! Ahorita te voy a ayudar, pero espérate. Por favor. Ah, por aquí. Ese cuervo que me tiene loco. ¿Sacaremos historia hoy día? No lo sé. ¡Lucas! ¡Lucas, ayúdame! Ok. No, ya van a ser las tres. 20 minutos más, así para completar, ¿no? Un rato más. Vamos a ver, pero vamos a ver cómo va esto. A ver. ¿Cómo era esta parte? ¡Vete, Lucas! ¡Es una tranza! ¡Van a matarte! Bien, salió para grabar. A ver. Prepárate, ¿o qué? A ver, pulsa... ¡Oh, pero se mueve muy rápido! ¡Ah! ¡Ah! Y así acaba mi historia. Oficial. Es que apreté... Apreté muy fuerte, creo. La R y la L. Ok, ok, ok. Cargando datos. Esta parte está difícil, ¿no? Es concentración y equilibrio. Ok, vamos por acá. ¡Ah! Ahora sí. A ver. Prepárate, prepárate. L1, acá 1. Vamos con par, tú puedes. Vamos, mucha. Es que si te apretas muy fuerte, la R se va con todo, ¿no? O la L. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Ahí está. Una suerte. Watch doors. Disfruta de tu viaje al otro mundo. ¡Ah! Aquí quiero... O bien, feo el oráculo. Se parece al Phantom. Típico Phantom. Cargando. A ver, Lucas, ¿qué? Oráculo. El oráculo. Lucas, ¿qué? El oráculo. El oráculo. Sí. Con él mejora. Está muerto, mis señores. Bien, muy bien. Tienes que encontrar a la niña Indigo lo antes posible. No queda mucho tiempo. Las visiones cada vez son más claras. Casi la tengo localizada. Date prisa. Se acaba el tiempo. La niña no se nos puede escapar. Se debe cumplir la profecía. Puedes marcharte. Bien. Está mal que no soy Lucas. Vamos a acomodarnos acá. Ahora sí. Ya está. Se acabó. Solo podemos esperar, aunque no debería faltar mucho. Perfecto. Todo ha ido según lo planeado. Detecto otra señal. Actividad cerebral y espinal. Creo que está soñando. Ok. Por acá no puedo abrir esto. Despierta, Marcus. Es la hora. Deprisa. No tenemos demasiado tiempo. ¿Seguro que quieres ir, Lucas? Podría ser peligroso. Tenemos que entrar dispuestos a todo, ¿verdad, Marcus? A lo mejor hay una nave espacial alienígena o la tumba de un rey antiguo y todos sus tesoros. O un dinosaurio gigante congelado. ¿Y si hay un arma secreta para conquistar el mundo? Vamos, date prisa. El hangar va a estar bien vigilado. En marcha si no queremos que nos pillen papá y mamá. Ok. Vamos por acá. Cuchillo. Hasta después que nada. Cambio de bebé. ¡Ay, ay, ay! Ok. ¿Cómo es esta vaina? Mmm... Ok, ok, ok. A ver, a ver, a ver, a ver. Concentración y equilibrio, ¿ya? Vamos por acá. Ok. Ok. Ah, está el soldado. ¡Uy! ¡Alto, disparo! No dispare, señor. Solo somos niños. Somos los hermanos, Cain. ¿Qué haces aquí a estas horas? Vuelve a casa ahora mismo. ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿Vuelve a casa ahora mismo? ¿Estás loco, Lucas? Tenemos suerte de que nos haya soltado. Pero si nos vuelve a coger, va a darnos una buena tunda. Haz lo que te dé la gana, Marcus. Yo voy a volver. Ok, 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 ok. Por acá atrás no es. A ver, por acá. Con cuidado. Con cuidado con el centro. ¡Ey! Uff, hijo me vio. Ok, 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 ok. Vamos acá con cuidado, con cuidadito ya. Con cuidadito. Esta parte está medio... Tengo que agarrarle el patrón, el orden y la hacemos. Sobrado, sobrado. Vamos, tú puedes, tú puedes. Es que acá no veo bien si volteo o no volteo. La Easy Cap no me ayuda en nada. Por eso quiero comprarme una capturadora para jugar desde mi tele. O sea, para jugar desde mi tele y ya lo demás se ve ya en la compu, ¿no? O sea, en el streaming. Yo lo que hago es miro la vista previa de la capturadora Easy Cap y ya lo acoplo, ¿no? Al Open Robcaster. O sea, yo juego con el delay que hay acá en la compu. Y así que se ve todo opaco. Así lo juego, chiquito y opaco. En cambio, si me compro una mejor capturadora más adelante, que junte más plata, podré jugarlo desde la tele. Cosa que en mi tele lo veo nítido, perfecto. Y a la gente lo ve también nítido y perfecto en el stream, ¿no? Ok, ok, ok. Ah, ya, ya, ya. Este pata voltea. Ok, ok. Es como lo veo en la vista previa de acá de la misma capturadora. Ok, ok. Ok, ok. Bien, ahora sí. Ya está. Ok, ok. Con cuidado. Con concentración y equilibrio. Un soldado deprisa, escóndete. Corre, 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 corre. Ay, no. Ay, no. Ay, pero me lo... Ay, pero me lo... Ay, Marcos no me deja moverme. Te fallo. Justo se atraca ahí el de este. Ojalá que no me vean. ¡Alto, disparo! Marcos... Justo se... Se quedó atracado ahí el Marcos. No podía avanzar. Marcos... Ok, vamos por acá. Espera, 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 espera. Y acá vuelve a voltear, mira. Ya sabía. Bien, ya lo entendí. Él voltea dos veces y después se queda ahí. ¡Vamooo! Muy bien. Muy bien. Cuídate, puma, que descanses. De repente te va a ir el stream. Un soldado deprisa, escóndete. En el stream del negro. Ok, 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 ok. Acá, acá, escóndete, escóndete. Muy bien, muy bien. Ok, espacielmo más. Corre, 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 corre. Muy bien. A ver, a comer esta vaina de acá Espacio no más Vamos, vamos, vamos Ok No podemos continuar, ese soldado bloquea el paso Uno de nosotros podría ir por detrás para encontrar la manera de esquivarlo Saludos a Jeremiah Ok, por detrás Isabel Espere, ¿te puedo agarrar esto? Ya apure, apure, apure Corre, corre, corre Vamos por acá No puedo agarrar, ah no, por acá no es Por acá Será mejor que espere a Marcus antes de seguir Ok, ok, ok Tengo que ir también con mi hermano, ok, vamos Corre, 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 corre Bien, 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 avanza por favor ¿Cómo, cómo, cómo, cómo camina el... Agachadito de raza, ¿cómo caminan? ¿Y ahora qué? La única manera de llegar al hangar sin que nos vean es subir al poste de teléfonos y colgarnos del cable Imposible, el poste está delante de las narices del guardia Ya, pero no hay otro modo Oye, voy a intentar hacer que mire hacia otro lado Mientras tanto sales corriendo y subes al poste Intentaré darte tiempo suficiente Vale, pero ¿tú cómo vas a entrar? Nos veremos en casa Cuando vuelvas me lo contarás todo Al menos así sabremos si hay un platillo volante en ese hangar Ok, ok, vamos a ir por acá ¡Alto disparo! ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿Qué haces aquí a estas horas? ¡Vuelve a casa ahora mismo! ¿Qué haces aquí a estas horas? Verse como Alan Ok, vamos por acá Típico de los típicos Esta vaina tenía que estar así, muy bien Vamos a hacerlo bien esta parte ya Vamos a hacerlo bien esta parte de acá Tengo que apresurarme antes de que... ¿Cómo se dice? El guardia lo pesca a Lucas Bien Todo depende de ti, Lucas ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿No? Vuelve a casa hijo No deberías andar solo por aquí a estas horas Bien, mi gato señor Lo encontraremos mañana Vuelve a casa ahora mismo Vamos, 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 vamos Oh, qué loco Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Ve a ver cómo avanza Parece una araña Corre, 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 corre Ok, ahora sí, vamos, vamos, vamos ¿Qué te vas a atrapar así? Encontro de equilibrarme Tú puedes, tú puedes Espacio, nada Nosotros sí en equilibrarme Vamos, vamos Bien Bien, 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 bien ¿Ahí está? Yuhuuu Ok ¿Por dónde está? Vale, estoy muy bien Vamos a pegarlo por acá Ya falta poco para sacar historia de este juego Creo que hoy día lo acabo Porque cuando lleguemos a la estación del tren Ahí es cuando ya vamos a sacar historia Le he jugado hace años a este juego Chévere, en esas épocas, puche, este juego me vacila bastante Sino que ahorita No me acuerdo mucho ¡Alto! ¡Disparo! ¿Qué haces aquí a esta sola? Ok, ok, me pesco el payasazo ese Cargando datos Me pesco el soldado ese Soldadito de plomo Muy bien Uy, que me vio la lucecita Creo que era en esta puerta de acá A ver No, no es acá A ver, a ver Ah, ahí está la cruz esa rojita Ok, a ver Ábreme por favor Bien, gracias Ahí está A ver A ver, ¿qué hay por acá? Nada Naca la pirinaca Naca la pirinaca Nada por aquí Pensé que había una tarjetita Ábreme por favor Ahí está Ahí está Muy bien Uy Osmocho Cargando Ahora sacamos historia Hoy día, creo ¿Qué hora es? Van a ser las 3 Puede ser 40 minutos Una horita más Cuando recibí la llamada No dudé ni un segundo Vine sin decírselo a nadie Ni siquiera a Tyler Solo sabía que tenía que ir a la tumba de alguien Que acababa de ser enterrada esa mañana Tiffany Harper Saludos al amigo Javier Javier Auri Azul Tiffany Harper Uy Murió Nada por aquí Ahora algo por acá Nada tampoco Era buena persona Ella no tenía nada que ver con todo esto Se hacía Tiene mucho valor, señor Kane Llamarme y pedirme que nos reunamos Cuando toda la policía del país anda detrás de usted No me lo esperaba Su investigación parece tener demasiadas sombras Como para que se conforme con la versión oficial Ha venido porque cree que tal vez tengo las respuestas a sus preguntas Qué raro Cuando habla no sale Bao de su boca Como si su aliento ya estuviera frío En ese caso, ¿quién es el auténtico asesino? No sé cómo se llama Ni siquiera sé si hay alguien vivo que lo sepa Solo sé que Es un oráculo maya Que tiene el poder de borrar todos los recuerdos de su existencia a todo el que lo ve ¿Oráculo? El oráculo no actúa en solitario, ¿verdad? Pertenece a un clan secreto Que ha reunido a los seres más poderosos de la Tierra Su poder no tiene límites Y harán lo que sea para hacerse con la niña índigo ¿Se refiere al clan naranja? ¿Los conoce? Fui a ver a uno de los asesinos a un manicomio Mencionó al clan naranja Todo esto es increíble Pero su historia es coherente Y parece encajar con lo que ya sé ¿Qué pasa con toda la gente que ha muerto a su alrededor, Lucas? ¿Qué ocurrió con Tiffany y con esa anciana, Agatha? El oráculo quería eliminarme Me había convertido en una molestia para él Quería impedir que Agatha hablase Y utilizó a Tiffany para tenderme una trampa Bien, bien, bien Habla de todas estas muertes sin demostrar emoción alguna Como si ya nada le importase Apartamento Y su apartamento Cuando fuimos a detenerlo Las paredes estaban cubiertas de símbolos rituales Y recortes de artículos acerca del asesinato Lo prepararon para convertirme en el sospechoso ideal El oráculo y el clan naranja estuvieron detrás de todo aquello ¿Cómo lo ha averiguado? Lo sé, eso es todo La cuestión no es si lo que digo es cierto o no La cuestión es ¿Me va a ayudar? ¿Ayuda? ¿Ayudarle? ¿Por qué debería hacerlo? Por el mismo motivo que accedió a venir aquí esta mañana sin avisar a nadie Porque sabe que digo la verdad Porque si no hacemos algo deprisa El frío cubrirá el planeta Y será el final de todo Y aunque tenga razón, ¿qué podemos hacer al respecto? Nadie va a creérselo Y si el oráculo tiene todos esos poderes ¿Qué podemos hacer para detenerlo? Encontrar a la niña índigo antes que él Y esconderla en algún lugar seguro ¿Sabe dónde está? Aún no Pero la encontraré Veo a través de los ojos del oráculo durante sus visiones Si él la ve, yo también la veré Esto es una locura No me creo que esté aquí sentada hablando de salvar el mundo Con un fugitivo buscado por todas las agencias policiales del país Usted verá de qué lado está Puede detenerme o fiarse de mí Y ayudarme a salvar a la niña índigo Pero tiene que decidirse ya No tengo mucho tiempo ¿Qué se supone que tengo que hacer? Si miente, estoy ayudando a un asesino e iré a la cárcel Pero si dice la verdad Tengo que ayudarle ¿O está usted loco? ¿O es un héroe? Ni una cosa ni la otra Estaban en el lugar incorrecto en un momento inoportuno Muy bien Su mano Está fría como el hielo Fría como el viento Peligrosa como el mar Ok Significa que ya falta pocos horas Lo terminamos ahorita mejor, ¿no? Si, ¿no? Vamos a buscar historia hoy día Para terminar esta serie Para enfocarme en Vox Boni Luego Ship Raider Tengo que terminar Avanzar varios capítulos de GTA San Andreas A ver cuánto, ¿qué capítulo sería este? Este sería el 7, ¿no? Ok, 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 ok Ok, ok, ok A ver, ¿qué hora es? ¿Son las 3 horas? Vamos para allá Ok Ok, está bien Sí, vamos mejor Ok, vamos para allá Sí, vamos a terminar a lo mejor Si estaba calculando Estaba viendo esas cosas acá ¿Cómo vale este terminal? A ver, espérate Open broadcast ¿Está en verdecito? Sí, está en verdecito ¿Cuánto vamos? 53 minutos Ok Está bien Prácticamente todo el país está sin agua y sin luz El ejército ha sido movilizado para proporcionar albergues y satisfacer las necesidades básicas Pero el frío y la nieve han dificultado los desplazamientos por superficie Y las tormentas han cerrado todos los aeropuertos del país Los científicos no logran explicar el motivo de la ola de frío que afecta a todo el planeta Las temperaturas siguen cayendo en todo el mundo y las autoridades se preguntan Bueno, ya hemos acabado con nuestra parte Ahora le toca al ejército hacer lo que pueda para ayudar a la población Carla, duerme un poco Llevas dos días sin pegar ojo Para hacerlo tengo que entrar en calor Estoy helada de la cabeza a los pies Sí Oye, ¿puedo hablar contigo un segundo, Carla? Probablemente sea ahora o nunca Tengo la impresión de que me estás ocultando algo sobre lo de King ¿No es así? Admitir Sí, tienes razón Lo encontré Pero creo que es inocente Tyler, no dije nada porque no te quería implicar ¿Estás enfadado conmigo? No, claro que no Además, con todo lo que está pasando, supongo que da igual Mientras hagas lo que crees que es correcto Entonces no te equivocarás No, está bueno eso Mientras hagas lo que crees que es correcto Entonces no te equivocarás Su novia A ver Hay que elegirla, mira Espérate Sam ¿Qué haces aquí, cariño? Dentro de una hora sale un tren para Florida Probablemente sea el último en mucho tiempo Voy a cogerlo, Tyler Vengas o no Si me quieres Deja a la policía y acompáñame Cuando cese este frío seguiremos con nuestras vidas nuevas y normales Es hora de tomar una decisión Ok, quedarse No, marcharse Te quiero demasiado, Osa Mejor me marcho No te dejaría por nada del mundo Ah, Tyler Tenía mucho miedo de perderte Ahí está Estaré contigo en un minuto Casi aprieto quedarse Es marcharse Ok Tienes que irte con ella para sacar la buena historia y el buen final Si tú te quedas a pelear con la policía Sacas el mal final O sea, también tienes que salvar al hermano de Lucas Carla, yo... Mientras hagas lo que crees que es correcto No te equivocarás Claro, ven Esta vez es... Buena suerte en Florida, Tyler Claro, pero que se tiene que irse con su novia para sacar el buen final Bien, salvamos al hermano de Lucas A Marcus Y Tyler se fue con su novia Muy bien Dos buenas acciones Muy bien, muy bien, muy bien Y falta poco ya para sacar historia A ver, ¿qué es esto? Recuerda, ¿no? Tiene que poner marcharse con Tyler Para que Tyler se vaya con su esposa Con su novia y su esposa Ok, esto es lo tomás Y acá tenemos que ver este cuadro Chuyo, ay, ay Está más buena Carla Valenti Así me gusta como Carla Valenti Así Trigueñitas Pelo lacio Flaquitas Ese tipo de chica me gusta a mí Color así, indio, ¿no? Así, indias, así Soy blanco, pero blanco me gusta más Ya hemos llegado ¿Seguro que sabes lo que haces? Claro El oráculo ha visto a la niña igual que yo Vendrá a por ella en cualquier momento Tengo que llegar hasta ella antes que él Espérame aquí No tardaré Muy bien, muy bien, muy bien Bien, sale para grabar No hay tiempo que perder Tengo que encontrar a la muchacha antes que el oráculo ¿Señor? ¡Señor! ¡No puede entrar ahí! Sí puedo, mira ¿De dónde estaba el cuadro? Tengo que darme prisa El oráculo llegará en cualquier momento Esto no es Esta creo que era Rápido, rápido, rápido Aquí viene el oráculo No puede entrar ahí ¡Jua! ¿Qué se cree? ¿Yedito? Está usando el... La croma es como si fuera La fuerza, ¿no? De Star Wars Hablando de eso voy a ver una película de Star Wars Me veré la trilogía No, las dos trilogías las voy a ver mañana Tapiola, esta guasa es chévere Ok Veo que sigues vivo No sé cómo lo has conseguido Pero da igual Entrégame a la niña Y te concederé una muerte rápida No quiero ver... Si se la llevas a tus amos La usarán para esclavizar a toda la raza humana Eso no debe preocuparte Estarás muerto para cuando ocurra Dame a la niña No tengo tiempo para jugar contigo Yo sí tengo tiempo para jugar Porque estoy jugando Ok, vamos para acá Vaya saso Si no, no estuviera aquí jugando Y... Cargando Ok, ok, ok Hay que rescatar a la niña El bardo que se lleva a la niña Ok, ok Hay que rescatar a la niña de bardo Esta bardo está que la persigue Ok Opiado filo no, opiado filo no Voy a dejarte aquí No te muevas ¿Entiendes? Espero volver pronto a buscarte Eso espero Ok Lo malo que no puedo disfrutar Viendo la pelea Porque tengo que estar atento Conecto botones La típica pelea de Star Wars Ok Usando la fuerza Bien, bien, bien Muy alucinante esta esta Sería bacante No hay poderes así ¿No? Ey Vaya saso Ni la pelea de Matrix No hay tantos movimientos Está chévere Ufff Sal de acá payasaso Muy bien, muy bien Ok payasaso Bien, preparo y sin polo tuyo Nomás Para hoy sin polo Espera 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 No hay que ir Estado fifa En unos Que Yo apreté bien Bebe Ya apreté a mi 60 ног Menos mal que tengo 2 chances Ven 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 Venga Take care Pare Pando Com Que Tengo ¡Saca! ¡No molestes! ¿Está que demite puñettes a los ladrillos? ¿Mon día, se paso de alucina? Mirá, ¡te metímoslo en el colegio! vamos este paso es fantástico este batallito es muy alucinante ven para acá muy bien muy bien ni lo llega tiene tanta concentración y equilibrio como este saludos al amigo Rich de Grey no 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 fuerte 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 no 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 miércoles miércoles Agatha. El destino de la humanidad durante los próximos diez mil años depende de la suerte de esa niña. Una nueva edad de oro, paz y seguridad. O el reino del hielo, del terror y de la muerte. Acertamos al elegirte. Tú no eres Agatha, ¿verdad? Tienes razón. La pobre Agatha murió en su apartamento. Tomamos prestado su aspecto para comunicarnos contigo. ¿Por qué es tan importante la niña? En los albores de la humanidad, un profeta anunció que nacería una niña de alma absolutamente pura. Llegaría y revelaría un secreto. La respuesta a todas las preguntas. Quien poseyese estas respuestas, obtendría un poder ilimitado. ¿Ilimitado? ¿Qué ocurrió en el parque de atracciones? No me acuerdo de nada después de la caída de la montaña rusa. No sobreviviste a la caída. Encontramos tu cadáver y te resucitamos. La verdad es que estás muerto, Lucas. Ya, P. Es... es imposible. No estoy muerto. La vida y la muerte no son más que nociones abstractas. Diste la vida para que la humanidad sobreviviese. Eres un héroe, Lucas. Era fundamental que nos trajeras a la niña índigo y lo lograste. Ahora podemos ponerla a salvo. Has cumplido tu misión. Rechazar. No. No me fío de ti. Jade se queda conmigo. Cometes un error fatal, Lucas. Uy, que me lo busco. Voy a tener que eliminarte. ¿Se ve payasas a poder? Oh, se me olvidó un detallito. Cuando te resucitamos, añadimos un módulo en tu córtex. Es imposible matarte, porque ya estás muerto. Sin embargo, puedo aniquilarte. En cuanto te toque, serás eliminado para siempre. No sirve de nada que te resistas. Ya te tengo controlado. Típica. Resiste, resiste, que no te toques, que no te toquen. Vamos, vamos, vamos. Lucas, resiste como los machos. Bien. No moleste, va a romper los ladrillos. Bueno, si metió el puñete en los ladrillos... ¡Arriba, Lucas! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡Deprisa! La cara... ¡Deprisa! 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 Creo que se fue volando para desarmetar el oráculo, fanto Muy bien, muy bien, muy bien Agatha ya estaba muerta ya, base subterránea, bien, ya vamos a sacar historia, falta poco ya Faltará media hora por ahí para sacar historia Contando las cinemáticas, 40 minutos y más lo que me da miedo en pelear Ok, falta poco ya para sacar historia, pues ahora hoy día lo terminamos Que piola, otra serie que terminó Nada por aquí Bien, otra tarjetita Otra tarjetita, bien, 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 bien Estas tarjetas son buenas para el bonus O sea, cuando sacas historia puedes verlas, comprar cinemáticas o cosas extras, ¿no? Pero solamente son videos nomás, videos y música Y no, este, fanart, artwork, los artworks ¿Entonces es ella? ¿Es la niña índigo? Se llama Jade No habla Me da la impresión de que por el momento nos está observando ¿Cómo me has encontrado? Ese hombre llegó y me trajo Me dijo que necesitabas ayuda Ahora, ¿qué hacemos? Parece que no tenemos otra alternativa Sigámoslo Ok Está buena, Carla Valenti Ok ¿Cuántos hermanos? Lucas, estás sano y salvo Claro, hermano ¡Marcus! ¿Cómo has acabado aquí? Vinieron a buscarme Me lo explicaron todo, Lucas Ya sé que no estabas loco Espero que me perdones por dudar de ti No había manera de que supiera que tú ¿De qué me hablas? Nuestro anfitrión nos lo explicará todo Bienvenido al campamento de los invisibles, Lucas Siéntate junto a la hoguera Ok, ok, ok Pero primero espérate Vamos a investigar bien que hay por acá Kingdom Hearts se le rompió su disco ¡Ah, su macho! Piñatas ¿Por qué no ejerces un juegazo? Aquí no ejerces un juegazo Bien, otra vida Bien, bien, bien Por si acaso ¿Os hacéis llamar los invisibles? Muchos de nosotros somos vagabundos Aunque estamos desperdigados por todas las ciudades Nadie se percata de nuestra presencia Esto nos permite ver sin ser vistos Sin llamar la atención ¿Qué sabes de la croma? Es una fuerza energética natural Como la gravedad O el magnetismo Solo que mucho más poderosa Llevas esta fuerza en tu interior, Lucas Y solo has descubierto una pequeñísima parte de ella Además del clan naranja Hay otro clan, ¿no es así? El ser que adoptó la forma de Agatha también quería a la niña Hace poco nos hemos percatado de la existencia del clan Púrpura Apenas sabemos nada de ellos Sospechamos que algunas inteligencias artificiales Adquirieron consciencia durante los 80 a través de la red Quieren a la niña índigo para convertirse en la forma de vida dominante del planeta Primero los dinosaurios Luego el hombre Y finalmente la inteligencia artificial ¿Qué sabes de la niña índigo? Es una niña pura cuya alma nunca se ha reencarnado Su llegada se lleva esperando desde los albores de la humanidad ¿Quién está detrás del clan naranja? Nadie lo sabe con seguridad Se dice que son cinco Cinco que controlan el mundo La administración, la policía, el ejército, las finanzas y la prensa lo controlan todo Con el paso de los siglos, el clan naranja ha construido un imperio que dirige todo el mundo ¿Cuál es el mensaje de la profecía? Anuncia el nacimiento de la niña índigo La niña tendrá la respuesta a todas las preguntas Y quien escuche su mensaje accederá a un poder infinito Pero si la niña no es escuchada antes del final de la cuenta atrás La humanidad dejará de existir ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que llevar a la niña índigo a una fuente de la croma Allí es donde transmitirá su mensaje y completará la profecía ¿Dónde podemos encontrar la fuente de la croma? Solo se tiene constancia de la existencia de tres en todo el planeta La más cercana está en una vieja base militar de Wishita ¿Wishita? Yo nací allí Mis padres eran científicos que trabajaban para el gobierno Ah, y eso explica muchas cosas En los años 50 fue descubierto un artefacto que no era de origen humano Resultó ser una fuente de croma Debemos llevar allí a la niña índigo lo antes posible Antes de que se consuma y muera sin haber transmitido su mensaje ¿Cuándo nos marchamos? En dos horas El tiempo necesario para acabar con los preparativos en vuestro vehículo Y para encontrar suficiente gasolina Es probable que los clanes púrpura y naranja os esperen en Wishita No se detendrán ante nada para impedir que unáis a la niña con el artefacto Nos ocuparemos de la niña y le daremos un poco de croma para que aguante En ese vagón de ahí hay unos cuantos colchones Os recomiendo que descanséis antes de marcharos Os espera un largo viaje Mañana puede ser el último día de la raza humana Ok, ok, ok Ok, ok, ok Estoy exhausto, Carla Haré caso a Bogart y dormiré un rato No creo que pueda dormirme Voy a dar una vuelta Hasta luego Ok, ok A Carla A Carla le van a dar Y no consejos ahorita Ok ¿Sigue sin dormirte? No consigo pegar ojo Cuesta creer que todo va a acabar mañana, ¿verdad? Campos, bosques... Ciudades... Todo desaparecerá bajo el hielo ¿Y qué nos va a ocurrir? Será como si no hubiéramos existido Como si nada importante hubiera ocurrido ¿Tienes miedo de morir? Ya no Si vamos a morir mañana Quiero que sepas una cosa Siento... Que no nos conociéramos en otras circunstancias Quizá... Si las cosas hubieran salido de otro modo Uy, 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 uy Tienes... Los labios helados Si, porque quiero que me calientes Te quiero, Lucas Y yo también Ay, 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 le están dando Y no consejos a Carla Valente Aguas, aguas Hay que tener mucho cuidado con esto Ojalá que no sea muy largo de esta escena Porque de ahí... Uff, se vuelve de nena Ok, awesome Tiene buen trasero Ay, 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 esa cosa está elegante Ese está elegante, eh Bien, 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 bien A nuestro nombre El nombre de los caucitas Muy bien Sigamos La cagada, ¿o? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Quiero ver si me salió un aviso, algo de... ¿Cómo se llama? Del... ¿Cómo se llama este? Del Twitch, espérate, deja ver si Twitch me ha dicho algo por la escena A ver... Está buena, hay que tener cuidado No, no me salió nada, acá dice la transmisión está buena, todo está bien Está bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, ya me había asustado Vamos a poner acá los comentarios para leer Ok Eh, no te empieces a petar No te empieces a petar Ahora sí, vamos a acomodar esto acá Vamos a la parte final ya Me había asustado Ok, ok, sigamos Desde que Twitch me había puesto algo, menos que no, menos mal que no No, porque es un juego, no es nada... No es nada morboso ni nada Sabía que el hangar iba a incendiarse, John, estoy segura Pero él no fue quien provocó el incendio Mary, eso es imposible y lo sabes Nadie ve cosas antes de que ocurran Ese artefacto emitía una especie de radiación que aún no comprendemos Tal vez cambiara algo en Lucas Bobadas Analizamos a todos los que se acercaron a eso y todos estaban bien ¿No lo ves? Si fuera el artefacto, todos habríamos sido irradiados y tendríamos poder Hay una diferencia, John Cuando fui por primera vez estaba embarazada de Lucas El artefacto irradió a Lucas mientras estaba en mi vientre Eso es ridículo, Mary, ya basta Voy a dar una vuelta mientras te tranquilizas ¿Lucas? ¿Qué haces aquí? ¿Lucas? ¡Lucas! Que descanses amigo Rich Que pases buenas noches Ya faltaría poco para sacar historia Cargando Salió su amigo Don Ramón Justo ya llega para la parte final Ahí está el hangar La base parece abandonada Parece que hemos llegado antes que el oráculo y el clan naranja No están lejos, percibamos Recibo su presencia Jade ha perdido el conocimiento Está en las últimas y no nos queda mucho tiempo ¿Seguro que no quieres que te acompañe? No sé qué va a pasar, Carla No quiero arriesgar tu vida sin motivo Ten cuidado Te necesito Que precioso, que precioso Si no regreso en 15 minutos vuelve al lugar de donde vinimos Bogart te protegerá Vamos, vamos, vamos Más malo que esta parte de la di-.. Regresa dolan los dedos Vamos, vamos Vamos, lo que ye esta parte de la di-... No, 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 no. No, 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 no. Dos mil años. Llevamos dos mil años esperando este momento. El momento en que se me revele el misterio, la respuesta a todas las preguntas. Y tú me trajiste a la niña índigo. Qué ironía del destino. El clan naranja esclavizará a toda la humanidad si se apodera del secreto. ¿Qué diferencia supone? Ya controlamos el mundo, Lucas. La niña nos otorgará el poder supremo. Seremos iguales que los dioses. Jamás te entregaré a la niña. Tu papel ha tocado a su fin. Ya puedes desaparecer de la partida. Te agradecemos todo lo que has hecho por nosotros. Otra vez pelea contra este payasazo. Qué odioso de verdad. Típico que eleva su kill. Ok, pares eso. Vamos. Recárgate, recárgate, recárgate. Bien, bien, bien. Vamos, Lucas. Recárgate. Bien, ya fuiste payasazo. Vamos a ver por tu carrona. Toma. Toma. ¿Qué haces eso? Toma. Eres más cerco de lo que pensábamos humano Pero se acabó la partida Tu raza y tú habéis perdido Vuestra especie inferior desaparecerá Igual que los dinosaurios Nosotros, las inteligencias artificiales Seremos la nueva raza dominante del planeta Gracias a la niña Lo sabremos todo Tendremos más poder que los mismísimos dioses Sí, como no, payasas Te voy a dejar Acá tienen que aguantar Porque si dejan que él me mate Eh... Sacarán la mala historia Tienen que resistir nomás No se lo vea No se lo vea No se lo vea ¡Vaya aso resiste! Toma cortoceroña Kamehameha ¡Pum! Hasta que se caiga... Bien, ahora sí Ok, vamos a donde la niña índigo Lo malo es que el soundtrack de este juego tiene copyright Por eso, si no, con la música se pone más emocionante Ok, vamos a ver La niña índigo La salvamos de las garras de Bartok No, no, no ¿Qué cosa? Tu mamá con pipile ¡No, niña, no! Miércoles me insultó y se murió ¿Más rata eres? Ahí está mi esposa Muy bien, muy bien, muy bien Parece que sacamos historia Al fin Se siente bien terminar otra serie Otro juego Cargando Ok, 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 ok Ok, a ver qué sale El frío se fue igual que llegó En silencio En silencio Como si la niña índigo Hubiese dado la vuelta al reloj de arena Al entregar su mensaje Todo volvió a ser como antes Supongo que fue el mal menor El oráculo y el clan naranja Volvieron a sus lugares de poder En el gobierno secreto del mundo Y el clan púrpura volvió para acecharnos en la red Supongo que debería alegrarme Llevo tres meses viviendo con Carla Ella es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo Ayer me dijo que está embarazada Fue aquella noche en la base subterránea de Bogart Eso significa que nuestro hijo fue irradiado por la croma de Wishita Igual que me ocurrió a mí cuando estaba en el vientre de mi madre No sé qué ocurrirá ahora Soy el único guardián del secreto supremo del universo ¿Qué debería hacer con todo ese poder? ¿Olvidarlo? ¿Ponerlo al servicio de la humanidad? Nunca soñé con ser un dios Solo quiero vivir mi vida como cualquier otro Con mi esposa e hijo Me temo que el destino podría tener otro camino para mí ¿Qué piensas, Lucas? Oh, nada Nada en absoluto Ay, 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 justo como empezó el juego así terminó Él estaba contando toda la historia entonces desde ahí Todo lo que había pasado Bueno, parece que sacamos historia Este es el final de Fahrenheit Indigo Prophecy de la Playstation 2 El soundtrack Fin Bueno Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Espero se hayan divertido, hayan gozado No se olviden de dejar su like, su comentario Cuando este esté recibido a YouTube Gracias por todo su apoyo, que pasen muy buenas noches, que descansen Gracias a todos, se despide, fue su amigo Logan, hasta luego